Ya dimos inicio a la campaña antirrábica 2024. Ya recibimos aproximadamente 150.000 dosis, que es la primera partida, para repartir a todos los municipios. Cada municipio debe presentar la planificación de campaña, detallando la fecha de inicio, qué cantidad de dosis necesita y son quienes van a llevar a cabo la ejecución y la aplicación de la vacuna antirrábica. La rabia es una enfermedad grave, por lo tanto es de interés sanitario. Y la herramienta principal para combatir esta enfermedad es la vacunación de las mascotas. Es importante que la gente, cuando la municipalidad organice los dispositivos de vacunación, se acerquen con sus mascotas para que le apliquen la vacuna. Debemos recordar que la vacunación antirrábica es gratuita, es obligatoria en todo el país. ¿Qué significa esto? Que todos los años tenemos que vacunar nuestros animales contra la rabia.